Iniciamos esta entrega con el dirigente político Juan Ubiérez, quien se sumó este lunes a la huelga de hambre que realizan algunos candidatos en Santo Domingo Este, en demanda de que en esa demarcación se realicen nuevas elecciones. Yalilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta quiénes han acudido a solidarizarse con ellos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con Juan Ubiérez ya son cuatro los candidatos que permanecen en la Iglesia Paz y Bien en huelga de hambre en procura de que en Santo Domingo Este se realicen nuevos comicios. Esto además de otros tres quienes también realizan un ayuno indefinido en el templo Somos Adoradores, ubicado en la avenida Charles de Gol. Aunque lucen visiblemente debilitados, afirman que llegarán hasta el final. Algunos inclusive afirman que de no celebrarse nuevos comicios, en el país no habrá gobernabilidad ni paz social. Como diputado, como candidato a senador y como Juan Ubiérez, he venido a sumarme a la huelga de hambre el compañero Manuel Jiménez, Manuel Rey, Digo Astacio, Claudio Camaño, hijo, y otros dos compañeros más que están en huelga de hambre. Este es un tipo de protesta en el que tú te arriesgas, pero es demasiado duro que en República Dominicana, entrado y avanzado ya el siglo XXI, no podamos elegir con libertad a nuestros representantes. Estamos determinados a continuar este proceso, esta jornada, hasta tanto se haga justicia electoral. Nosotros llegamos acá con la determinación de doblegar la absurda voluntad de la Junta Electoral Municipal de orquestar, de materializar, de oficializar un fraude que no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Esperamos que las autoridades de la Junta Central Electoral oigan nuestro llamado, que no se tornen ciegas, sol y mudas, y que realmente comiencen a auditar todos los fraudes que se realizaron el pasado domingo 15 de mayo en la selección del Santo Domingo Oeste. No estamos aquí pidiendo nada personal, estamos pidiendo algo en favor de la dignidad de los dominicanos, y creemos que debe haber una válvula de escape en este país, hay demasiada opresión, y queremos que el presidente y que las juntas entiendan que no vamos en contra de nadie, vamos en favor de la dignidad. No es algo placentero, realmente está en una huelga de hambre, pero esto nosotros lo estamos haciendo por algo que incluso va mucho más allá de nuestras propias vidas, que es por el derecho de todo un pueblo a elegir, es por el respeto a la democracia, por la dignidad de un país. Desde tempranas horas muchos seguidores acuden a solidarizarse con esta lucha, lo mismo hizo Jesús Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, quien calificó los pasados comicios como una vergüenza nacional. Es venir uno a solidarizarse con un hombre de las condiciones de Manuel Jiménez, y hemos venido aquí a darle nuestro apoyo moral y a reiterarle nuestra alta valoración como persona, como ciudadano, y a decirles que estamos con él. Algunos otros miembros de la oposición también han reaccionado a lo dicho por el expresidente Leónel Fernández sobre el pasado proceso electoral. Da pena que Fernández, tal vez una de las principales víctimas del uso del poder en la forma abusiva en que lo está usando su compañero de lucha, el mismo que trajo a un capo aquí al país para terminar de destruirlo políticamente, sea el que él sale a defender hoy, porque eso muestra su falta de personalidad. Y bueno, hay que apuntar que a propósito de esta huelga de hambre, el municipio de Santo Domingo Este amaneció bajo vigilancia policial y militar. De hecho, estas inmediaciones de la Iglesia Paz y Bien permanecen ampliamente custodiadas por efectivos policiales. Esto da la información, ahora retorno con ustedes.